¿A quién no se nos ha roto nunca una uña? Vamos a solucionarlo de una manera rápida e indolora y con un producto que es muy común. Pero antes de que os marchéis diciendo vaya chorrada o eso no puede ser, hay que decir que este producto se ha utilizado mucho en medicina y de hecho está homologado. Se utiliza en dermatología, en odontología e incluso en operaciones quirúrgicas. El que vamos a utilizar no es el destinado a uso médico, sino el común, el que podemos encontrar en cualquier tienda. Pues lo vamos a utilizar de forma tópica o externa. Y sí, sí, es el Superglutres, la gotita o no sé cuántos nombres tiene. El nombre común o general en química es el Cianocrilato. Este se descubrió durante la Segunda Guerra Mundial y como muchos de los descubrimientos importantes, pues fue de casualidad. Pero sobre todo, su auge y donde más se utilizó fue en la Guerra de Vietnam. Todos hemos visto como cuando recibían algún disparo, cogían una camisa, un trapo, lo que fuera que hiciera de compresa y decían aprieta, aprieta, para que por lo menos el herido no muriera desangrado. Y bueno, y luego ya verían qué harían en el hospital de campaña. Pero lo primero era que no muriera desangrado. Entonces, sobre la herida de bala, tiraban sulfamida, que era el antibiótico que tenían entonces, y sobre la herida después tiraban el Cianocrilato, que lo llevaban en un spray, para suturar y pegar la piel y así cortar la hemorragia. Creo que todos nos hemos pegado alguna vez los dedos arreglando alguna cosa y sabemos lo bien que pega la piel. Y otra característica importante es que es capaz de fraguar y endurecerse en presencia de líquidos biológicos. Y además, muy rápidamente. Bien, con las tijeritas he hecho un corte en la uña simulando una rotura. Aquí la podéis ver. Y nada, solo tenemos que coger y poner una gotita sobre la rotura y esperar a que frague. Si queremos que seque instantáneamente, le ponemos un poco de bicarbonato sobre la gotita y el secado es instantáneo. Es mucho más resistente, pero es más crevadizo. Yo casi que lo dejaría sin tirarle bicarbonato. Luego, con la lima de uñas, podemos limar el sobrante o algún saliente que quede de la propia uña para que no nos moleste y no vaya enganchándose con la ropa y demás. Podéis ver aquí lo bien que ha quedado y que es agradable al tacto. Si pasamos el dedo por encima. Bien, si la uña se nos ha partido y nos llega hasta la carne en donde se ha despegado o nos hemos dado un golpe justo entre la uña y la carne y este también se nos ha despegado, la verdad es que es molesto. Y cuando estamos haciendo algún trabajo manual o bien recibimos un pequeño golpe sobre la yema, pues se nos vuelve a despegar y es doloroso. Si ha habido un pequeño sangrado, lo primero que tenemos que hacer es curarlo con agua oxigenada o con alcohol y una vez que ya no sangre más, muy importante que no sangre, bueno, y por supuesto que sea una heridita, no una herida que nos haya levantado media uña, si no, no podemos usar el superglue convencional. Muy importante es tu último. Pues bien, ponemos una pequeña gota entre la uña y la carne y presionamos un poco y se nos quedará pegado y aunque recibamos otro golpe en el mismo sitio, no se nos despegará. Bien, para arreglar la rotura de la uña no hay problema, pero para pegar entre la uña y la piel, a ver si hay alguna pequeña heredita, debemos asegurarnos de que no somos alérgicos al cianocrilato, simplemente poniendo una gota sobre la piel y viendo que no hay inflamación, enrojecimiento, etc. El cianocrilato, tanto el convencional como el de uso médico, es bacterioestático, o sea que impide el crecimiento bacteriano, también es hemoestático, impide que siga sangrando, o impide las hemorragias y además actúa como sutura, sería una sutura química. El cianocrilato convencional tiene toxicidad celular, de ahí que no se puede utilizar en heridas grandes y cuando aún están sangrando, lo que hemos comentado antes. Y en esos casos pueden darse efectos secundarios no deseados. Y bien, aquí os dejo un ejemplo de cianocrilato de uso médico. Se venden en farmacias, no en todas, en farmacias online sí que hay y las características son las mismas. Es bacterioestático, hemoestático, hace de sutura química, pero además es biodegradable y biocompatible, no da reacciones extrañas en los tejidos humanos. No sería mala idea llevarlo cuando hacemos una ruta por las montañas de varios días. Ahora que está tan de moda los retos de supervivencia, puedes llevar un paquetito de estos de cianocrilato de uso médico por si tenemos alguna herida que necesite puntos y que tengamos un sangrado abundante, pues tenerlo. Además, no hace falta ningún conocimiento médico. Lo pegaríamos igual que pegaríamos pues dos trozos de vidrio. Un paquete de estos, en el que van 5 ampollas de unos 5 mililitros, vale aproximadamente unos 82 euros. Parece caro, pero si lo pensamos, no lo es tanto. Nos puede sacar de un buen apuro. Ahora, si vemos las diferencias químicas entre el cianocrilato convencional y el de uso médico, vemos que son mínimas. Simplemente se ha sustituido una pequeña parte de la molécula, lo que se llama en química un radical, por otro. En este caso, se ha sustituido para el uso médico el radical metido por un radical N-butilo, es decir, un butilo lineal, lo que hace que no sea tóxico para las células, pero con el inconveniente de que tarda un poco más en fraguar. Espero que os haya resultado interesante. Un saludo. ¡Gracias!